Para programar los codificadores, en este ejemplo vamos a utilizar el software de configuración, el Confespb, que es de la empresa Audemath Aptec, más que nada porque fue el primero que fabricó un software con el protocolo WCP-SPB490 que permite programar diferentes tipos de codificador. Se pueden configurar diferentes modelos de fabricantes diferentes y programarlos con este software. Lo primero que nos encontraremos al arrancarlo, que nos abre un archivo que se llama Codificador Nuevo, este es el nombre del archivo que está guardado, con un modelo que es el Audemath 2.0. Lo primero que vamos a hacer es configurar el codificador RDS que vamos a utilizar. Vamos a elegirlo, aquí tenemos una lista, se podrían agregar más. Bueno, vamos a utilizar de la lista el número 10, el Audemath DP, que es un codificador que permite configurar hasta 10 dataset y 10 PSNs. Este codificador tiene tres puertos, el 1 y el 2 que están en la parte trasera y el frontal que es el 253. Bueno, pues vamos a funcionar con este codificador. Vamos a crear una ficha para este codificador. Aquí nos está preguntando por la dirección individual, le vamos a decir por defecto la dirección 1.1 para que nos acepte, porque la dirección 0.0 no la podemos utilizar. Y nos la ha puesto este dato, lo tendremos que actualizar cuando programemos un codificador y lo personalicemos. Lo que vamos a hacer ahora es crear una estructura. Vamos a crear una estructura para que nos valga para todos los codificadores de todas las redes. Después la personalizaremos. O sea, lo que vamos a crear es una plantilla. Lo primero que hacemos también, bueno, aquí está en español, normalmente viene en francés, lenguaje. Bueno, pues aquí está en español, inglés, francés. Ya estaba en español, pues ya está. Ya lo dejamos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es guardar este archivo con un nombre. Se llama nuevo.co.d. Lo vamos a guardar. Guardar como lo vamos a llamar base, por ejemplo. Un archivo base para tenerlo almacenado. Y aquí vamos a poner el comentario codificador de referencia. Y lo guardamos. Bueno, este símbolo es de guardar y este es de leer. Pues le damos aquí y no tenemos que estar buscando los menús. Ya tenemos el archivo que se llama base.co.d, el modelo del codificador o de MADP. La dirección vamos a poner está por defecto. Hay que acordarse que la tendremos que cambiar. Pero de momento ya está. Bueno, vamos a configurar lo primero, la velocidad. Vamos a funcionar en modo bidireccional para que nos dé respuesta el codificador RDS cuando lo programemos. Y le vamos a utilizar a 2400. Es la velocidad que vamos a utilizar. Vamos a poner 2400. 2400, este es el puerto del PC al que vamos a utilizar para programarlo. El 1, lo voy a dejar aquí, que es el 1. Si fuera el 2 en vuestro PC, pues ponéis el puerto que sea. El modo que vamos a utilizar es bidireccional espontáneo para que nos dé respuestas y acuse de recibo. Las dos cosas. Nos da los errores y los acuses de recibo de cada envío que le hacemos. De esta forma, el programa nos presenta el timeout en caso de que no recibiera la notificación de cada trama. Si lo pusiéramos en modo bidireccional y no conectamos el cable, el software no se va a enterar porque no recibe nada, ni siquiera los errores. De esta forma, el modo más seguro es ponerlo en modo bidireccional espontáneo. Es el modo que vamos a utilizar. Y vamos a utilizar monitorización, formateado, para que nos almacene el diálogo en texto, formateado en texto, las tramas puestas en texto para que luego podamos monitorar en caso de que haya algún error qué es lo que está pasando. En el caso de que haya error en el primer intento, le vamos a decir el número de reintentos que tiene que hacer. Un máximo de dos es suficiente. Y le vamos a dar intervalos. En vez de 500 milisegundos, lo vamos a bajar a 100 para que sea el envío más rápido. Por supuesto, si programamos a una velocidad mayor de 2400, tardaríamos menos. Pero bueno, ya lo dejamos a 2400 porque es la velocidad final que vamos a utilizar. El contador de secuencia no lo utilizamos porque no es necesario. Vamos a utilizar un cable y el canal de datos de satélite cuando esté conectado y es bastante fiable. No es necesario poner un contador de secuencia porque no vamos a dar redundancia de tramas. Pulsamos la tabla de validación para configurar los códigos, elementos, mensajes que queremos que se transmitan desde este programa de configuración. Le vamos a quitar la información que no queramos que se transmita porque no la vamos a configurar desde este software de configuración. Y de esta forma no cometeremos errores. Por ejemplo, el 2F, que es la selección de la tabla de caracteres, como vamos a transmitir la tabla por defecto siempre, no queremos que se transmita ese código porque en caso de que lo hiciéramos por error se configuraría en el codificador RDS. Tampoco vamos a transmitir TMC ni ninguna información del paging. La secuencia de grupo extendido la podemos quitar o la podemos dejar. De momento yo creo que es mejor quitarla porque no la vamos a utilizar. El PTIN tampoco lo vamos a utilizar desde este software y la configuración ODA tampoco se va a configurar desde el PC. Esta es la información que le estamos quitando al software de configuración. Se lo estamos limitando al puerto del PC. No es el puerto del codificador. Estamos limitando que desde este software se puedan programar esta información. Que se puede editar porque el software permite editarlo, pero de esta forma no se va a enviar. Le damos a aceptar. Y aceptar. Vamos a salvar otra vez. Es conveniente ir salvando cada vez que hacemos algún cambio. Y a continuación ya vamos a ponerle, por ejemplo, el nivel de referencia. El RDS vamos a darle, por ejemplo, 130 milivoltios. El 130 sería más o menos una desviación del 3%. El 3% del RDS es una desviación que está bien. Desviación aceptable. Vamos a habilitar el modulador del RDS que esté activado porque si no el RDS estaría desactivado. Vamos a insertar grupos del tipo 4A para que el codificador RDS los inserte en el segundo cero de cada minuto para transmitir información de la hora. La información del óxido horario lo vamos a dejar a cero porque en este software cuando enviemos la configuración va a enviar la hora del PC. Y normalmente todo el mundo tenemos en el PC la hora local. De esta forma tenemos que dejarlo a cero para que envíe los datos de fecha y hora local. La información control TA y control EON TA son las ráfagas de grupos 15B y 14B que se generan de forma automática cada vez que hay un cambio de estado en el bit TA. En este caso, cuando el TA cambia de estado en el dataset que está activo. Y en este otro, cuando el cambio del bit TA sucede en un dataset vía EON. Aquí le ponemos el número de grupos que debe intercalar entre medio de los grupos de la ráfaga. Son grupos de la secuencia. Vamos a ponerle 2 para que haga un intercalado de 2. Aquí es el número de grupos que va a transmitir con el cambio de estado del bit TA del 0 al 1. Le ponemos 8. Y aquí cuando pasa del 1 al 0 le ponemos 4, que es suficiente. Lo dejamos en 8 y 4. Sería más que suficiente. A continuación, vamos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Tenemos la tabla de referencia y esto es que el protocolo USP SPB 490 permite enviarle al codificador órdenes para que cambie de tabla hasta 6 valores diferentes. De tabla que son de nivel de RDS y fase. Podemos tener 6 presets definidos con diferentes niveles de RDS y fases diferentes. Para guardarlos en el codificador y mediante una orden remota hacer que suba el nivel del RDS o que cambie la fase. La fase la vamos a dejar a 0 porque no se hace transmisión simultánea de ARI. Y el RDS no lo vamos a cambiar por lo tanto esto no lo vamos a utilizar. Pero si se hiciera, vamos a ver un ejemplo, vamos a ponerle en el 2 200 milivoltios, en el 3 210 por ejemplo. Y de esta forma vemos que al cambiar se está cambiando de forma automática. Esto es una orden remota, no es necesario configurarlo, pero bueno, es para eso. A continuación, configuraremos la velocidad de los puertos del codificador. Los tenemos que poner a la misma velocidad que hemos fijado el puerto del PC, a la velocidad que se va a transmitir la información también vía satélite. En este caso son 2.400, el puerto 1 vamos a cambiar primero las velocidades y el frontal. Ponemos todos a 2.400. aquí el puerto 1 le vamos a decir inactivo, que no nos genere una alarma cuando falten datos. Podríamos decirle que la generara, por ejemplo, que a los 5 minutos le dejar de recibir datos que nos encendiera un indicador. Pero si el codificador está desatendido, no tiene mucho sentido. Lo dejamos quitado. el modo bidireccional espontáneo y la tabla de validación. En este caso le vamos a dejar validado todo. Le damos aquí, se quedaría todo deshabilitado, no podríamos configurar nada por ese puerto y así podemos enviarle cualquier información. Cualquiera que le enviemos la va a aceptar. Comprobamos el puerto 2, bidireccional, inactivo, tabla de validación y comprobamos que esté todo. Aceptar y ahora el puerto frontal, bidireccional, inactivo, tabla de validación y comprobamos que está todo. Bueno, pues ya tenemos asegurado que los puertos del codificador van a tomar todos los datos del RDS que queramos enviarle por cualquiera de los puertos. Las direcciones de grupo de Site y Coder las programaremos cuando personalicemos el codificador RDS. En la plantilla no lo vamos a fijar. Vamos a crear la estructura de Dataset. Este es el Dataset 1 que nos crea por defecto el software de configuración y vamos a crear los 5. Independientemente del PSN que nos ponga vamos a crear los 5 primeros. Estamos en el 2, vamos al 3 para que estén en orden. El 4. ya tenemos los 5 DSN ahora lo que vamos a hacer es personalizar los PSN y ponerles las EON a los Datasets que correspondan. Este proceso es un poco extraño pero hay que hacerlo de esta manera porque si no el software no lo permite. Al hacerlo de esta manera disponemos ya en la lista de los 5 Datasets visibles. Si no lo hubiéramos hecho así no los tendríamos. Ahora lo que tenemos que hacer es borrar el Dataset 2 porque el PSN no es el adecuado. Vamos a ir cortando de uno en uno. El 3 con el PSN 1 el 4 con el PSN 1 y el 5 con el PSN 1. De esta manera ahora al acceder al PSN ya tenemos los 5 Datasets en la lista. Si no no los tendríamos y no podríamos hacer esta configuración. Bueno vamos a crear el Dataset 2 con el PSN 2 que es el programa principal. Ahora vamos a crear sobre el Dataset 2 el EON del programa 1 y el EON del Dataset 2 del PSN 5. Ahora creamos el PSN número 3 y lo centramos en el Dataset 3 que es el programa principal. Le ponemos las EON al 3 el 1 y al 3 el PSN 5. ahora vamos a crear el 4 el DSN 4 con el PSN 4 vamos a ponerle las EON tenemos que bajar el cursor a ver al 4 le vamos a poner también EON del PSN 1 y tenemos que ir bajando el cursor si no no se ve el 4 y el 5 y ahora por último ya fijamos el PSN número 5 del Dataset 5 que es Radio 1 cuando está en desconexión regional. bueno ya los tenemos creada la estructura está sin configurar todavía nada pero la estructura la tenemos hecho. Tenemos los 5 Dataset el 1 sin EON y el 5 sin EON como habíamos dicho para Radio 1 Nacional y este sería el Territorial y tenemos el 2 que sería el de Radio Clásica con el EON del PSN 1 que es Programación Nacional y el 5 que es Radio 1 en Territorial así lo tenemos en el 2 el 3 y el 4 y aquí tenemos ya hecha la estructura. Ahora volvemos a guardar para evitar que se nos pierda información y vamos a empezar a editar los PSN empezamos por el Dataset 1 para editar la secuencia de grupos el Dataset 1 es Programación de Radio 1 cuando está en Programación Nacional habíamos dicho que era el 0A el 2A el 5A el 0A el 6A y el 1A esta sería la secuencia de grupos de Radio 1 cuando está en Programación Nacional le vamos a dar las variantes del Grupo 1 aquí tenemos las diferentes variantes desde la 0 hasta la 7 como solo vamos a transmitir las variantes 0 y la 3 tenemos que dar información en la 0 y la 3 en la 0 hemos dicho que es el código extendido del país que es E2 lo tenemos que poner aquí y en la variante 3 le vamos a decir que es 0A porque es español el idioma y aquí y aquí la 0 y la 3 con esto ya le estamos diciendo que cuando vaya al Grupo 1A coja la variante 0 va a transmitir esta información el siguiente Grupo 1A cuando dé la vuelta va a transmitir la variante 3 con esta información la secuencia de Grupo Extendido de momento no la vamos a utilizar comprobamos que el Paging no estamos poniendo ningún valor está a 0 esta información no la vamos a transmitir pero que el Grupo GRPD esté a 0 la configuración ODA no entramos porque no se va a transmitir y lo que hacemos ahora es guardar esta secuencia para no tener que escribirla en el futuro la guardamos le vamos a poner que es por ejemplo la secuencia de Radio 1 por ejemplo en comentarios y lo vamos a guardar como por ejemplo DSN que es el Dataset 1 y le damos a aceptar así de esta forma vamos al 5 que exactamente es lo mismo es programación cuando está en territorial abrimos el fichero que acabamos de crear y ya lo tenemos aquí ya lo tenemos almacenado aquí ponemos otra vez el E2 el 0 y ponemos las variantes 0 y la 3 con esto ya tenemos puesto también el dataset número 5 ahora vamos a personalizar el dataset 2 para el 2 abrimos la secuencia porque es cómodo y tenemos que escribir menos y ahora vamos a insertar el grupo 14A porque la única diferencia que había es que habría que poner el grupo 14A la secuencia era la misma ahora lo guardamos y ponemos secuencia radio clásica aceptamos y lo vamos a llamar como DSN2 para tenerlo almacenado ahora editamos las variantes la 0 y la 3 de nuevo y escribimos la secuencia de las variantes la 0 y la 3 vamos a la 3 abrimos vamos a abrir la de la 2 que la tenemos con E o N en este caso tenemos que poner también el grupo 8A que lo vamos a intercalar después del 5A aquí tenemos que transmitir TMC y al final tenemos que insertar otro grupo 8A esta sería la de radio 3 ponemos E2 0A y aquí le tenemos que poner 0 y 3 bueno lo vamos a guardar como secuencia hacia R3 y lo vamos a llamar DSN3 lo revisamos vale está bien el 4 vamos a abrir la secuencia abrimos es la misma que radio clásica así que ya la tenemos editada es la misma secuencia con el grupo E o N aquí tenemos que poner E2 0A y poner las variantes la 0 y la 3 el paging como veis está siempre a 0 tenemos que tener en cuenta esto bueno pues ya tendríamos todas tenemos la 1 con la secuencia la 2 la 3 la 4 y la 5 ahora lo que nos toca es poner las variantes de los datasets que tienen E o N empezamos por el 2 y tenemos que poner las variantes del grupo 14A que como habíamos dicho era la variante 5 y la 13 así que ponemos 5 y 13 lo tenemos que poner en el 2 bueno vamos a hacer un corte y pega control C y control V el 3 también lo va a tener y el 4 también con esto ya tenemos todo editado el dataset 1 con su secuencia de grupos editado las variantes y las secuencias puestas el 2 con E o N el 3 también con E o N el 4 con las variantes E o N y el 5 sin E o N pero con las variantes del grupo 1A bueno pues ya simplemente le damos ahora a cerrar y vamos a guardar ahora vamos a poner la información en los PSN empezamos por el 1 es el PI E 2 1 1 programación de radio en programación nacional el PS es RN1 el bit.tp lo ponemos a 1 el pin no lo usamos lo dejamos a 0 el pti es el 3 que es info la información de las frecuencias alternativas no la editamos en el fichero de referencia el bit.ms lo dejamos en música y el código de i como habíamos dicho lo ponemos en 9 que es radio 1 y ya lo tenemos ahora podemos editar por ejemplo el dataset 2 PSN2 que es radio clásica rne class el pti es 14 que es música clásica el pi es el e212 el bit.tp lo ponemos a 1 las frecuencias alternativas no las ponemos música y en el caso del di poníamos el 1 el código 1 que es estéreo con pti estático bueno se nos está olvidando una cosa vamos a poner un radio texto por defecto vamos a utilizar solo mayúsculas y sin acentos porque este software no presenta la tabla de caracteres del RDS lo vamos a dejar sin flag y con 0 repeticiones texto único y sin repeticiones cuando se actualice el texto vía satélite ya se actualizará ponemos 1 por defecto ya tenemos el de radio clásica vamos a editar también un texto en radio 1 que no lo habíamos puesto vamos a poner radio nacional lo dejamos en 0 y sin el flag aceptar así ya lo tenemos ahora vamos a editar los EONs de radio clásica el EON de radio 1 que sería cuando está en programación nacional E211 el PI sería RNE1 el BITTP el PTI3 info y habilitamos el PSN para que se transmita vamos a editar el 5 vamos a poner la región 1 411 411 luego habrá que personalizarlo dependiendo de la región ponemos aquí RNE-REG también habrá que personalizarlo dependiendo del lugar en el que esté bueno, vamos a poner RNE1-REG el BITTP y aquí el PTI3-info ya lo tenemos hecho ahora cerramos y comprobamos que tenemos la información del dataset 1 PSN1 la tenemos perfectamente hecha la del 2 y los EONs del 1 y el 5 ahora vamos a hacer una cosa para facilitar la tarea que es hacer un corta y pega vamos a copiar vamos a copiar los EONs del dataset 2 el EON 1 y lo vamos a pegar en el dataset 3 PSN1 porque la información es la misma ahora pegamos también en el 4 PSN1 vamos a ver si se ha pegado aquí está y ya tenemos que copiar el dataset 2 el PSN5 que es el que hemos editado y lo pegamos en el dataset 3 PSN5 también lo pegamos en el 4 dataset 5 bueno pues con esto nos hemos ahorrado la tarea de tener que repetir un montón de información ahora vamos a copiar el dataset 1 PSN1 y lo vamos a pegar en el dataset 5 PSN5 que sería el último así ya tenemos el programa de radio 5 cuando está en desconexión regional lo único que tenemos que añadir aquí es reg vamos a quitarle el espacio si no no cabe los 8 caracteres los 8 caracteres con esto ya tenemos cuando está en desconexión regional aquí personalizamos el PY también y ya lo tenemos nos faltaría el dataset 3 que lo vamos a hacer ahora el de radio 3 que es E213 el PSN6 radio 3 el BITTP el PTI no lo ponemos el PTI N el PTI lo ponemos en el 10 que es música pop y esto lo dejamos a 0 y aquí ponemos un radiotexto radio 3 esto lo dejamos a 0 y sin el flag y nos quedaría simplemente el del 4 el 4 que es radio 5 que es el E215 nunca será 2 será una región dependiendo de la comunidad pero bueno vamos a poner por defecto que es el nacional y esto es tenemos que iluminarlo RNE espacio 5 el BITTP a 1 el PTI News que es el 1 y PTI N nada y ponemos un radio texto por defecto ponemos radio 5 lo dejamos esto a 0 aceptar bueno pues ya lo tenemos todo simplemente le damos a cerrar y le damos a guardar ahora solo nos queda verificar que tenemos toda la información correcta bueno pues vemos que aquí nos ha quedado una cosa que es el DI el DI de radio 3 y el de radio 5 que no se han actualizado lo ponemos a 1 y con esto parece que ya está todo queda todo bien bueno el PS de radio 3 lo podríamos haber puesto todo en mayúscula algunos receptores lo van a traducir en mayúscula pero en cualquier caso así valdría lo único que quedaría cada comunidad autónoma tendría que personalizar el código PI de radio 1 y el PS así como el de radio 5 que tendría que poner radio 5 guión la provincia que fuera y el PI dependiendo de la región en la que se encontrará solo nos queda guardar y con esto ya lo tendríamos acabado ¡Gracias!